Ahora tiene la palabra Estela Hernández. Gracias, señora presidenta. En principio quiero agradecer al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que siempre durante todo este tiempo que nos está tocando vivir tan difícil con esta pandemia ha tratado de que tengamos comisiones, de que ministros, ministras, secretarias, secretarios, directores estén dándonos todas las explicaciones a muchísimas preguntas que nos hacen en nuestro territorio y que nosotras y nosotros tenemos que evacuar. También darle las gracias a la presidenta de la comisión, también a la vicepresidenta de la comisión y por supuesto al doctor Espósito que realmente con tanta claridad ha explicado muchísimas preguntas que algunas de ellas yo iba a hacer, pero que la verdad ha esclarecido, por ejemplo, muchísimos temas que tienen que ver con el programa Incluir Salud, que me parece importantísimo y que lo ha tratado con una absoluta claridad y una enorme sensibilidad, porque algo que dijo recién el doctor y me parece correcto, creo que todos y todas los que trabajamos en esta comisión básicamente tenemos muchísima sensibilidad social y muchísima sensibilidad hacia la temática. Yo en mi provincia, la provincia de Chubut, vengo trabajando hace muchísimos años en las temáticas de discapacidad, he formado parte también dentro de la legislatura provincial de la comisión de discapacidad y creo que la sensibilidad es un tema importantísimo en esto. Por otro lado, bueno, algunas de las preguntas ya fueron contestadas, de las que tenía para hacer muy claramente, y también quería decir que en los años anteriores se han dado de baja muchísimas pensiones, cerca de 170.000 pensiones que se dieron de baja, y que el criterio de invalidez laboral dejó en desamparo también a muchísimas personas con discapacidad siendo afectadas del derecho a su pensión y por ende y por lo tanto también del programa Incluir Salud. Mi pregunta es si se va a hacer una revisión en el momento que se pueda hacerla de todas estas pensiones y ver cuáles de ellas se podrían estar restituyendo. Por otro lado, otra pregunta que querría hacer es si se ha podido relevar las personas con discapacidad en situación de calle y la implementación de un abordaje integral de las mismas, porque hay algunas personas con discapacidad en situación de calle. También, cuál es la coordinación con las áreas de atención y violencia de género. Habida cuenta que también tenemos en el medio de esta pandemia que estamos viviendo muchísimas situaciones de violencia de género, y no escapa que esto ocurre también con personas con discapacidad. Y por otro lado, otra pregunta es cuál es la modificación, no sé si en este momento se nombra de esta manera o de otra, del sistema de pensiones no contributivas para quienes cumplan 18 años de edad. Quizás en este periodo de pandemia, cómo sería el mecanismo, cómo sería el protocolo, o si es automático, o sea, que en un momento los menores hasta los 18 años cobran, y luego si esto automático cobran sus padres o responsables, y luego si esto automáticamente pasaría a la persona con discapacidad, o si hay que hacer algún otro tipo de trámite o una curatela, que en este momento sería un poco complicado, dada la situación de pandemia que estamos viviendo. Y por último, una pregunta que en mi provincia me han hecho, sobre todo la Asociación de Sordos, es si hay alguna posibilidad con respecto a la comunicación oficial, que cuando los intérpretes aparecen no sea tapado totalmente por los zócalos que muchas veces ponen, sobre todo en los canales oficiales sería importante, porque las personas sordas y poacúsicas no pueden ver realmente, es decir, lo que el intérprete está comunicando, y bueno, era una preocupación que también tenía. Así que, bueno, brevemente, algunas otras cosas ya la contestó con absoluta excelencia, muchísimas gracias a todas, a todos, y sé que en esta comisión vamos a trabajar muchísimo por esta temática tan importante, tan sensible con personas vulnerables, y agradecer a todas las asociaciones que se dedican a los temas de discapacidad y que le ponen realmente el cuerpo y mucho amor. Muchas gracias.